Musa Muisca MXA Beta Music Álvaro de la Curuz Mi hermana Musa Somos de la tierra fértil, del sol y la bella nula La sabana inmensa y de las montañas que me acuna Dulcear en cuatro elementos que forjan almas de luz Fuego, tierra, agua y aire, sabiduría y gratitud Mis cansadas manos salen sobre aquel árbol anciano Sintiendo las raíces que me rodean en lo sagrado Limpiando una alma negra al sol de una llama eterna Protejamos nuestro mundo, nuestra fe, nuestras creencias Serviciosas en la tierra que han olvidado sus pasos Han creado sus cimientos entre el dolor y el fracaso Entre montañas y el cielo lo han luchado por lo nuestro El territorio sagrado, conexiones con el tiempo Somos hijos de semillas creados en la reguería Guerreros de las montañas, hechos de energía divina Ese rayo de la luna que cae sobre el asfalto Y el ahogo que yo siento cuando respiro en lo alto Desea mental, ya no tenemos prioridades Pues estamos amputando pulmones y extremidades Pa' entregarle a mi respeto en estos tiempos demenciales Paraíso terrenal, lo alto para mortales Creación de lo divino, soplo de vida y de tiempo Bendición es un legado, nunca olvidar lo que es nuestro Donde el mundo ya no existe, soy yo con mis pensamientos Mi legado, mi cimiento Me judo en pesadillas, mirando la insensatez Lo que será muy cierto, pues por la boca muere el pez Dejemos de estar ciegos, es que acaso no lo ven Nuestro hogar es solo uno y solo se vive una vez Luchando fuerte, fuerte De fuerza a estos cimientos, amando siempre, siempre Es que mejora los tiempos pensando en verde, verde Es que me siento distinto, valiente a aquel que lucha saliendo del laberinto Soy del agua cristalina que sale de la montaña Y del frío que me abraza cuando el humo me acompaña Soy el brote de aquel surco que labraron mis ancestros De la laguna de Iguaque, diosa del sol y del viento Yo vengo del altiplano donde se respira fuerte Donde las manos de obreros nunca paran ni estremecen Con las estrellas más cercanas noches que nunca oscurecen La fertilidad, mi tierra, el verdor que resplandece Almas que aún perduran con el brillo de la luna Raíces que renacen bajo el abrigo de la lluvia Fuego que purifica y que se convierte en sagrado Tumbas que nos hablan, solo un legado olvidado Y es que en forma de masacres Vamos dejando huellas, somos un guión marcado Se vuela tras se vuela, renaciendo en nuestras letras Hoy os mando un mensaje, lo de hate to un paraíso Se convierta en desastre La desea mental, ya no tenemos prioridades Pues estamos apuntando pulmones y extremidades Madre galla, mi respeto en estos tiempos de cristales Paraíso terrenal, no acto para mortales Creación de lo divino, soplo de vida y de tiempo Bendición es un legado, nunca olvidar lo que es nuestro Todo el mundo ya no existe, soy yo con mis pensamientos Mi legado, mi cimiento Escucha mano, no dañas más la madre tierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video